Estamos casi en 39, están empatando 0 a 0, marcó el Simaco, más Peñol. Recién desvió trayectoria Abel Hernández, la pelota pegó en el palo. Esférico abierto, adición de Carlos Sánchez. Abre el juego Peñol, lleva Sánchez a Sánchez, coloca la pelota rápidamente, adición del jugador Pedro Milán. Milán o 3 para Sánchez, Sánchez o 3 para Menonce. Esta vez la pisa bien, logra colocar para Milán. Despeja la pelota Diana, Diana para Jairo Nil, media vuelto a Nil. Se la pesca la Menonce que iba a sacar un boleo. Pero, devuelve a Raca, despeja la pelota Diana con poca fortuna y toma la pelota Peñarol. Se adelanta para acá el sector Lucas Hernández, Lucas Hernández a Sebastián Rodríguez. Este es para Kevin Méndez, corre, corre, trepa, trepa, meteo, se entra a Joya Hernández, rebotó, tiene el gol Sánchez. ¡Gol! De Peñarol, Sánchez, que no defrauda a este retor, que dijo ahí tiene el gol Sánchez y de derecha. Es creta con nerviosismo tremendo en los minutos previos y esto puede ser un bálsamo. Definió con su habitual jerarquía cacheteando a derecha a los 39 minutos. Repetimos, Carlos Pato Sánchez pasó a ganar Peñarol, que por momento era un manojo de nervios frente a un equipo al virioleta rudimentario, que lo dejaba a Merive, pero cuando atacaba generaba alguna zozobra. ¡Con gol de Sánchez! Un paso gigante rumbo al título. ¡Con gol de Sánchez pasó a ganar Peñarol! Se lo merecía hace rato a pesar de su ansiedad y de su apuro, porque confundía velocidad dinámica con ese apuro y ese nerviosismo que transmitía el propio entrenador. Pero no había duda, colectivo individualmente era superior que el elenco de Fénix. Un mal despeje a media del zaguero Diana y el aprovechamiento notable del Pato Sánchez que el otro día fue figura, una definición perfecta de Peñarol que sigue arriba y este resultado lo pone en las puertas de la consagración. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Peñarol! ¡Tres seis! Bueno, cobra penal, yo no estoy de acuerdo. Cobra penal a favor de Peñarol, no estoy de acuerdo. Simplemente, cronológicamente para mí, primero empuja Rossi. ¿Empujón grande? ¡No! ¿Empujón grosero? ¡No! Lo suficiente para desacomodar al muchacho Fénix, que después va forcejeando y coloca la mano izquierda tocando la pelota. Cronológicamente, para mí arranca con un toque sutil, pero que descoloca bastante al muchacho Fénix. Hay penal que corresponda a Peñarol. Carlos Baracchián. Sí, lo que reclamaba Rossi justamente era esa mano que le priva de poder disputar la pelota al delantero de Peñarol. Más allá de que Gabrieli reclama que no tuvo voluntad, en este caso, de poner el brazo, creo que la mano justamente lo inhabilita a Rossi para poder hacerse de la pelota. En el chequeo, tras el llamado de Dunasec, el penal y ahora los malhumores que se cambian de camiseta. Estaba enojado Peñarol y ahora está enojado el conjunto de Fénix. Bueno, tiro penal que va a tomar Sebastián Rodríguez para el Club Atlético Peñarol. Está transmitiendo Radio Oriental de Montevideo. Para mí una acción tremendamente polémica. Ahora, para mí cronológicamente, primero empuja a Rossi, después sí hay una mano casi abrazado, el muchacho Peñarol. Ahora, no se puede quedar solamente con la toma de la mano. Tiene que haber una cronología de hecho. En fin, tiro penal que va a tomar Peñarol. Ha colocado la pelota el futbolista Rodríguez, figura clave en este campeonato. Varios partidos la manija, después bajó un poco. Ahí va Rodríguez, de derecha, gol, gol, gol de Peñarol. Transcurre en 5 minutos 50, segundo gol de Peñarol. Cacheteó muy, pero muy bien la pelota Sebastián Rodríguez. Ahora Peñarol por la Copra Guaya, gana 2 a 0. Y con un soplido, con un soplido más, es campeón del torneo apertura. Y es una ventaja tranquilizadora. Ahora, pega en los momentos justos, al cierre del primer tiempo y el amanecer del complemento. Muy importante para Sebastián Rodríguez, que venía elevando su nivel durante los primeros 45 minutos. Una definición muy buena del volante número 8 de Peñarol, que reitero, aprovecha la oportunidad para sacar una ventaja capital en el partido, para jugarlo cómodo y esperar. Porque gana y obliga, como el tango. Habitar, hacemos la vida más fácil.